Ven y ven abajo y o teu corazón balanza Si te dijeran que voy a ser millonario Que voy por los papeles, que voy a ganarme el trono Si te dijeran que soy un visionario Que yo ya lo vi todo y que voy directo al centro Si te dijeran que voy a ser millonario Que voy por los papeles, que voy a ganarme el trono Si te dijeran que soy un misionario Que yo ya lo vi todo y que voy directo al centro Ahora que estoy mejor Tengo una mami bien bonita que me dice me hago amor Solo quieren darme duro porque soy la sensación Me gusta andar con poca ropa Cuando empieza a hacer calor Antes estaba muy mal Pero ahora tenemos el control Pero ahora tenemos el control Pero ahora tenemos el control Tenemos el control Si te dijeran que voy a ser millonario Que voy por los papeles, que voy a ganarme el trono Si te dijeron que soy un misionario Que yo ya lo vi todo Y que voy directo al censo Agua Inter Gente, no andamos buscando líos Pero compa, no patines Que la mafia está atrás mío Ahí lo tenemos en la mira Todos los giles resentidos Lo mantenemos activos Más buscando el efectivo Es una menina más linda Pa' mí una santa Cuando hay problema Ella en mí me llama No hay la mujer que yo quiero Termina en mi cama No me va a cambiar la plata My, me ignora fama Por eso solo ando con gente de mi confianza De esos que no traicionan por mujeres ni por plata Los bandidos me dijeron que a mí me cuida la palca Por eso a mí me quieren a donde quiera que vaya Si te dijeran te voy a ser un sinal Que voy por los papeles Que voy a ganarme el trono Si te dijeran que soy un misionario Que yo ya lo vi todo Y que voy directo al centro Si te dijeran que voy a ser un misionario Pero ahora tenemos el control Troll, troll Pero ahora tenemos el control Si te dijeran que yo ya lo vi todo Tenemos el control Troll, troll Pero ahora tenemos el control Troll, 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 Gracias.